Uruapan, 6 personas murieron y 10 más quedaron lesionadas en un ataque armado durante un velorio en Uruapan, Michoacán. Según la agencia Red 113, las víctimas velaban a un joven identificado como Adán, de 25 años, que fue encontrado muerto en una bolsa la mañana de este miércoles en el Parque La Pineda, en la misma localidad. El grupo armado viajaba en una camioneta Cherokee color negro y, al bajar, sus integrantes dispararon contra las personas en luto. El ataque ocurrió en la funeraria San José, ubicada en la avenida Juárez, entre las vialidades Justo Mendoza y Francisco Villa de la colonia Morelos. Con información de Reforma, en esta nota, Michoacán asesinatos velorio Uruapan.